El terror que hoy se vive en Ecuador, Ecuador está bajo ataque, Ecuador está hoy en una encrucijada extremadamente preocupante que, por ejemplo, siempre lo he dicho, lo mantengo, lo sostengo, porque hemos visto que generalmente quienes pagan los platos rotos somos los inocentes. Una adolescente, una chica, un estudiante recibió una bala perdida en un cruce de estas balaceras que se dieron en la ciudad, porque hoy ya nadie está en ningún lado. Todo se cerró, se cerró el terminal terrestre que estuvo bajo ataque, las universidades han cerrado sus trabajos para mañana, toda la función pública no trabaja el día de mañana. Y una adolescente recibió un balazo que afortunadamente no pasó a mayores porque le rozó el cuerpo, fue llevada para que sea atendida. Sin embargo, un ciudadano conocido por redes sociales como un cantante fue lamentablemente asesinado en los ceibos por una bala perdida. Eso pasó hoy día. Y no solamente eso pasó el secuestro, es que no solamente pasó el secuestro en TC Televisión, es que por favor entendamos. Y miren las coincidencias. Secuestran TC, se vuelve una conmoción, hay transmisión y los señores se entregan porque saben que van a ir a la cárcel, donde los van a proteger. O sea, los señores ni siquiera se preocupan, van a ir a la cárcel. Y otra cosa de lo que se pudo ver, ya vamos a conocerlos, vamos a transmitir los momentos en que salían el personal de TC Televisión y también momentos en que salían capturados estos delincuentes, que eran muchachos y que hay quienes creen que lo que pasó acá fue que enviaron a la carne de cañón precisamente para generar estas distracciones y generar la conmoción, porque definitivamente fue una conmoción tremenda. El señor Caterva está bien, por si acaso, ok, no pasó, no pasó nada. Póngame, por favor, mi querida producción, vamos a revisar todas estas cosas que han ocurrido el día de hoy, precisamente en torno a la jornada de terror que se vivió el día de hoy y que, ojo, por si acaso, no ha terminado. Por favor, no crean, ok, no crean que esto de acá simplemente es el fin, no. Mucho cuidado y no le hablo al político, ya, y esto no es para causar molestia al político y si alguien cree que le estoy causando molestia al presidente, pues créalo, no me interesa, es para usted, mi querido ciudadano, cuídese. Cuídese, por favor, porque hay balaceras, secuestros, delincuencia y pagamos los inocentes. ¿Salió el personal de ETC Televisión? Así fue. No me voy a disparar, no me garantece, no me garantece, ya ponle el arma ahí, tranquilo. Vuelta el arma, vuelta el arma. Vuelta acá, vuelta acá, vuelta la nuca, vuelta acá. Así fue como salieron, entregaron las armas y ahí fue que los capturaron. Las armas donde yo veo, las armas donde yo veo, la ven acá de dónde. Tranquilos, quietos, quietos, quietos. Quietos, quietos, quietos. Quietos, quietos. Así fueron rescatados el personal de TSE, que afortunadamente no pasó nada con ellos, pero un trauma tremendo que obviamente tendrán que superar con muchísima ayuda. Se entregaron, se entregaron, veía como alguien decía celebrando, felicitamos a las autoridades, felicitamos a la ministra porque dio la orden de entrar a TSE Televisión. El ingreso del personal de la policía no fue forzado, ingresaron, tuvieron este intercambio y los delincuentes, estas personas integrantes de un grupo delictivo, que ya sabremos de qué grupo pertenecen, se entregaron. Ok, se entregaron, ya, y pues bueno, aquí veíamos un poco el momento en que salían. Estuvieron en las instalaciones de TSE Televisión, están siendo liberados por la policía, están algunos de ellos, no todos todavía. El personal y también el personal pues habló, ¿no? Pero a los hechos realmente asustados, estábamos en vivo justamente, yo estaba en vivo con Vanessa Filella, mi compañero Vanessa y yo, dando las noticias después del noticiero, cuando a las dos de la tarde con diez minutos o algo así, escuchamos que había una, pensábamos que era una pelea que había afuera en el estudio, en los pasillos, pero no fue así, por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor, tomen cuidado que se nos están metiendo, nos están robando, nos están asaltando, y se escuchaba la voz. Porque parecía un asalto. Ante eso, las puertas del... No fue un asalto, no fue un crimen. Los policeros son unas puertas muy anchas, blindadas prácticamente, y trataban de meterse a la fuerza porque querían ingresar al estudio para que nosotros digamos lo que ellos querían, me imagino sus consignas y todo eso, pero gracias a Dios aguantamos un poco hasta que nuestros compañeros puedan... Nos ubicamos en un lugar seguro, en un lugar seguro de donde no nos vieron, pero cuando entraron sí preguntaban por nosotros, por nosotros para salir en vivo y nos insultaban, pero gracias a Dios logramos ubicarnos en un lugar seguro. Le dispararon a un camarógrafo nuestro en la pierna, otro le quedaron en el brazo. Ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro, y ya parece que se había dado la alerta a la policía, y la policía vino en un tron de minutos, rodeó el canal, y ahí pues ya viene la intervención de los grupos tácticos. Ellos dieron bala, los sujetos estaban bien armados, armas de largo alcance, encapuchados, pero no queremos que esto se repita Ecuador, no queremos que esto se repita. Yo creo que es momento de unirnos mucho más que nunca, mucho más que nunca, porque créanme, necesitamos la paz que requerimos los ecuatorianos, necesitamos paz para salir de todo esto. Así es, y esa paz, aunque algunas personas se molesten y no les guste, hay que pedírselas al gobierno, ok, esa paz hay que pedírselas al gobierno, así como en su momento y en la transmisión el señor Milton Pérez dijo, ¿por qué el señor Pavel no hace algo? ¿Qué pasa en Quito? Así mismo hay que decírselo al gobierno, no hay que tenerle temor, hay que decírselo al Estado para que, lo está haciendo, ok, lo está haciendo, no vamos a decir que no, ya ha tomado una decisión, una decisión importante, decretar el Estado de guerra, literalmente, y destinar y designar o catalogar a todas las agrupaciones dentro de este decreto 1-1-1 como terroristas, eso es un paso, es un paso importante, ok, y hoy todos los grupos políticos están dándole el respaldo. No solamente se dieron estos hechos, mis queridos amigos, hay muchas otras cosas que pasaron precisamente el día de hoy, con respecto, primero al decreto de excepción que se vivió, hay resultados, 8 muertos y 5 hospitales atacados, porque no solamente fue TC Televisión, sino hospitales que fueron atacados, la empresa pública municipal de seguridad recibió desde las 2 de la tarde hasta las 4 un total de 1.932 llamadas y 650 llamadas de emergencia, solo en Guayaquil, si no tengo mal el dato, ok, en Guayaquil, ok, en solo una hora y media de terror se registraron 8 personas fallecidas, solo en Guayaquil, y dos heridas, además de vehículos y motos incineradas, hay imágenes muy dolorosas de una persona que está completamente quemada, porque dentro de esta ola de terror que se vivió en muchos lugares, porque los ataques fueron, no solo TC, por favor, la gente está un poco mareada, no es solamente TC, afortunadamente lo de TC no tuvo víctimas mortales, hay un simbolismo tremendo con la captura o la toma de TC Televisión, dicen que el teatro fue lo de TC para la consulta, dice por acá, mi querido Gabriel Naran no podría poner las manos al fuego por nadie, sinceramente, creo que ese es un grave error que se está cometiendo, no te podría decir si sí o si no, pero no solamente fue eso, fue en Quito, fue en Machala, fue en Quevedo, fue en Los Ríos, fue en la Universidad de Quevedo, fue en la Universidad de Machala, fue en la Universidad de Guayaquil y fueron hospitales. Andrés Sandoval, gerente general de la empresa, confirmó en una rueda de prensa que cinco hospitales de la ciudad fueron tomados por delincuentes a la misma hora, al mismo tiempo que pasaba en TC, se tomaban hospitales, mis queridos amigos, se tomaban hospitales a la fuerza, incursionaron, fueron recuperados luego, esto después de lo que ocurrió en TC, eso no se cubrió, ¿ok? Eso no se logró cubrir porque estábamos con el tema de TC, mientras un servidor policial resultó herido por un arma de fuego y se reportaban daños a una infraestructura de la unidad policial comunitaria, esto en el suburbio. Entre los hospitales que se registraron en estas incursiones armadas está el Teodoro Maldonado, el Luis Bernaza, el hospital de Guayaquil, el del Niño y también el hospital de Los Ceibos, se registraron 18 detenidos en esta jornada. En este tiroteo, lamentablemente, murió un cantante, que ahorita no tengo el detalle, déjenme ver si lo tengo acá, para poder conversarlo. Dice acá, no, bueno, pero en este tiroteo, lamentablemente perdió la vida un reconocido cantante y las redes sociales obviamente estaban también bastante dolidas por eso, muchas personas se estaban haciendo eco de aquello, ocurrió en Los Ceibos, no tengo mal el dato, ¿ok? Porque una balacera, aparte de la señorita, que la llevaron al hospital de Los Ceibos, ocurrió el tema del cantante, aquí tengo el dato, Diego Gallardo, Diego Gallardo, por favor, mi querida producción, pongámoslo porque creo que es importante destacar estas situaciones, porque la gente está creyendo que es solamente una cosa que ocurrió, y no, cuidado, ocurrieron miles de cosas simultáneas, y esto no ha parado, mis queridos amigos, el terror que hoy se vive en el Ecuador, continúa, y estamos bajo ataque, esa es una realidad, ¿ok? Ecuador en estado de guerra, una bala perdida termina con la vida de Diego Gallardo, un reconocido cantante, que pues se realizaba presentaciones en varios teatros y bares de la ciudad, esto también forma parte de la jornada de terror, que no lo pudimos mencionar en la tarde, porque estábamos completamente horrorizados, con lo que pasó, con lo que pasaba en TC Televisión, él, él, la señorita, y muchas otras personas, es lo que preocupa cuando hay un estado de guerra necesario, escuchen esto, necesario, porque se salió de las manos, ya no hay cómo, es importante que el presidente haya tomado esa decisión, sí, porque de lo contrario, ¿qué hacía? ¿qué tocaba? Ahora, tenemos a las fuerzas armadas en las calles, y aquí viene la cuestión, mis queridos amigos, y quiero, pónganme otra vez la imagen referencial sobre el estado de guerra, en que vivimos, aquí viene la gran pregunta, y me gustaría que ustedes también participen, y opinen, si estoy en lo correcto o no, saludos Gabriel Naran, y todos los panas, que nos apoyan con el superchat, háganla, compartan, si estamos en estado de guerra, que hoy ha decretado el presidente de la república, díganme algo, ¿el gobierno tiene que sentar a esperar el golpe de los delincuentes? o con el decreto ya mencionado como terrorismo, terroristas a estos grupos específicos con nombre y apellido, el gobierno puede ir y actuar, esa es una gran incógnita que me gustaría transmitírselas a ustedes, y si hay alguien, bueno, mañana yo converso, mañana tengo una entrevista con José Lito Arguello, y con algunas personas, con dos especialistas, para hablar de esto, si estamos en un estado de guerra ahora, el gobierno puede ir, porque sabe, el gobierno sabe dónde están, no nos hagamos los imbéciles, el gobierno sabe dónde están, entonces si estamos en un estado de guerra, señor presidente Lenín, Lenín Moreno, qué desgracia, aunque a veces se confunden, porque parecen ser la misma vaina, Moreno, Lazo, Novoa, señor Novoa, presidente de la república, es cuestión de que usted, con la, el ejército con la estrategia, vayan y den el golpe, o nos vamos a esperar, a que ellos den el golpe, sáquenme un poco de esta duda, porque si vamos a esperar, si vamos a esperar, entonces que Diosito nos agarre confesados el día de hoy, en la noche, porque si el decreto, que estipula terroristas a estas agrupaciones, y la policía, y el ejército, y la inteligencia, sabe, porque no están detrás de ellos, y perdónenme, ¿por qué no están detrás de ellos? Porque si simplemente se hizo el decreto, y ahora sí, crucémonos de brazos, para esperar el ataque, porque no podemos dar el primer golpe, si no hay que esperar, entonces perdónenme, estamos jodidos, ¿ok? Estamos jodidos, me voy a atrever a decir, que a estas alturas, se supone, que si estamos en un estado de guerra, el gobierno conoce donde están, oiga, hay sectores en Guayaquil, solo hablamos de Guayaquil, hay sectores en Guayaquil, donde usted no puede entrar, pues, no puede entrar, porque sabe que ese sector le pertenece a tal banda, entonces tú no puedes entrar, entonces si no podemos entrar, no les parece a ustedes que, es momento de que el gobierno actúe, y que no espere, a propósito, a propósito, en este estado terrible de guerra, que no estamos hablando, mis queridos amigos, de lo que está ocurriendo en las cárceles, porque nos estamos olvidando de todo eso, en este momento, según información y videos que están saliendo, están matando a los guías penitenciarios, claro, ¿cuál es la petición de los grupos de los GDO? ¿Cuál es la petición? Que no quieren el decreto, seguramente les dolió muchísimo, hoy que sean decretados terroristas, y todo el trabajo que va a empezar a hacer, pero, ¿va a empezar a hacer o no? Porque las cárceles están intervenidas, entonces si ya estamos en estado de guerra, ¿por qué no intervienen de una vez por todas? ¿Por qué no caen? ¿Por qué no van? No, que hay que tener cuidado, ya vamos a hablar, de cómo la clase política se ha unido, y le va a dar el respaldo a la policía y al ejército, incluso con amnistías, si hay algún ocurrido que salga a gritar por los derechos humanos de los delincuentes, si tiene que morir un delincuente abatido, pues tendrá que morir y esa policía tendrá indulto, tendrá amnistía, entonces, si me llama poderosamente la atención, que en este momento, nos hemos quedado en el decreto, está muy bien, muy bien, a propósito, no es por afán de molestar, no es por afán de molestar, pero yo necesito decirlo, aunque se fastidien, les surre y les lasque, mientras asaltaban, TC, mientras baleaban, UPC, mientras secuestraban y mataban, Novoa estaba en una reunión, a la misma hora, diplomática, perdón, perdón, pero tengo que decirlo, porque la inteligencia, aquí no sirve, porque la inteligencia, no está dando los resultados, perdónenme, entonces, yo voy a sostener este criterio, porque me parece importante, listo, se ha firmado el decreto, perfecto, aplaudimos, apoyamos, estamos muy bien, díganme si estoy equivocado, y no es momento, para que el presidente, con el decreto, con el estado de guerra, salga, detrás, de estos grupos, si no, entonces, esperemos aquí, tráeme un canguil, y veamos la desgracia, que nos espera mañana, tráiganse un canguil, y veamos la desgracia, que pasa en las cárceles, tráiganme un canguil, y veamos que pasa mañana, entonces, ¿de qué, entonces, ¿de qué hablamos? si vamos a esperar, no, hay que esperar, hay que esperar, claro, no podemos, pero y entonces, ah, no se puede, puchica, entonces, yo estoy loco, yo he estado equivocado, yo pensé que se podía, se acabó, y, pero, no,